Música En un lugar del presente, en la ciudad de Osorno, habitaba un ciudadano llamado Jorge, el cual, preocupado por la falta de energía que quedaba en la tierra, decidió abrir un portal con sus poderes y viajar el pasado para obtener energía desde su origen. ¡Lo has logrado! ¡Lo has logrado el pasado! ¡Lo has logrado! 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 ¡Ey tú! Ven aquí, tengo algo importante que decir. ¿Y tú quién eres? ¿Me necesitas? Eso no importa en estos momentos, lo único que importa es que tú has llegado del futuro, tu propósito es encontrar y usar de buena forma la chispa energética. ¿La chispa energética? ¿Cómo sabes que vengo por ella? Porque yo soy un chamán y sé muchas cosas, pero lo único que importa es que de ti depende energía para este presente y nuestro futuro. Si tú sabes tanto de eso, ¿por qué no me dices dónde estás? Lo necesito para mi época. Bueno, se encuentra muy cerca, en la granja de Don Alberto. Aún no quiero ir a vosotros cerca de acá. Muy bien, partiré de la búsqueda. Muy bien, hijo. Ven, camínate. Gracias. Y de esta manera, Jorge comienza su búsqueda, mientras Don Alberto, en su granja, sigue observando a la chispa energética. Por otro lado, en la edad media, vivía Don Alberto, el cual trabajaba delicadamente en su campo, hasta que de repente encontró algo que iba a cambiar la vida en la tierra. Y esto, ¿qué será? Una cosa rara. No había tantas cosas para estos lares. Hey, ¿usted es Don Alberto, el dueño de esta granja? Si, soy yo. ¿Y usted cómo supo mi nombre? El lugar donde estaba. Y esa cosa tan rara que anda trayendo puesta. ¿Cuál es su nombre? Vengo del futuro. ¿Del futuro? Si, del futuro. ¿Pero qué sería? Primero que nada, al llegar a esta época me encontré con un chaval. ¿Ya? Ahí me dio su ubicación. Ajá. ¿Vienes por esto? Si, vengo para la chispa energética. ¿Chispa energética? Si, esta cosa rara, ¿no? ¿La pillé? Ya, me la tengo que llevar. ¿Por qué? ¿Así es mía? ¿Difieren lo tuyo que la del resto del mundo? Si, pero ¿para qué sirve esto? Esto es muy útil. Puede energizar a todo el mundo por millones de años. ¿Energizar? Ah, pero esto es mío. Lamentablemente me lo tengo que llevar sí o sí. Esto es mío. Oye, muere. ¿Qué hacer? ¡utz, es de una barata... ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! ¡Me digo que esto es un chaval! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los h師as! ¡Madre naturaleza! ¡Uff! Chaman si se lo he conseguido, que hago con esto ahora? Lo conseguí, ahora lo que debes hacer es ir al templo del bosque y hacerla funcionar de ahi veras como la energía se distribuye por todo el planeta y tu objetivo estará logrado y ahora anda a cumplir tu metida Si Lo he logrado, ahora solo me queda regresar a mi época Volví a mi época y está todo deformado, gracias Chaman Chisi Aplausos 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 Aplausos